La noche se me hace eterna sin ti Pensándote no puedo ni dormir Dime si yo te merezco, por favor No digas que no Dime que yo te demuestro lo que tú pides Te juro, mami, no te fallaré Lo que me haces en ti no lo perderé Yo lo cuidaré, yo te cuidaré, bebé Dime que yo te demuestro lo que tú pides Te juro, mami, no te fallaré Lo que me haces en ti no lo perderé Yo lo cuidaré, yo te cuidaré, bebé Dime si nos vamos, yo te llevo a viajar Cuando estamos juntitos tú y yo te llevo pa' que puedas volar Te llevo a costanera, te compro to' lo que quieras Gucci, Prada, Nike, pero solo en la cartera Te di mi clave del pase pa' que confía en mí Las que se me pedaban saben que ahora voy por ti Y es que no Me atrevo, me atrevo, me atrevo a arriesgarme a que no vuelvas Dime que yo te demuestro lo que tú pides Te juro, mami, no te fallaré Lo que me haces en ti no lo perderé Yo lo cuidaré, yo te cuidaré, bebé Dime que yo te demuestro lo que tú pides Te juro, mami, no te fallaré Lo que me haces en ti no lo perderé Yo lo cuidaré, yo te cuidaré, bebé Son varios años que estamos juntos Luchando por nuestro amor Ahora te tengo aquí Y no te dejaré partir Sé que tú también a mí me amas Pero mi corazón también te extraña Cuando no te tengo cerquita de mí Cerca de mí Oye, baby, viviremos feliz Dime que yo te demuestro lo que tú pides Te juro, mami, no te fallaré Lo que me haces en ti no lo perderé Yo lo cuidaré, yo te cuidaré, bebé Dime que yo te demuestro lo que tú pides Te juro, mami, no te fallaré Lo que me haces en ti no lo perderé Yo lo cuidaré, yo te cuidaré, bebé Dime que yo te demuestro lo que tú pides Te juro, mami, no te fallaré Te juro, mami, no te fallaré Lo que me haces en ti no lo perderé Yo te cuidaré, yo te cuidaré, bebé Ay, no te alejes de mí Que yo te quiero pa' mí Sé que no me crees Pero con el tiempo, todo te dará la razón Dime que yo te demuestro lo que tú pides Tú sabes que hago todo por ti No, mami, no te fallaré Siempre estaré a tu lado apoyándote Lo que me haces en ti no lo perderé Lo que me haces en ti no lo perderé Lo que me haces en ti no lo perderé ¿Cachai? Esto es que me lo haces junto a Belly Co El imprescindible B&B Music Hasta calidad film Dime que yo te amo Dímelo, cabrón ¡B&B!